Venimos, por favor. Un equipo. Paramos. 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 Está siendo un poco caótico. Están haciendo perrito guardián y se están metiendo dentro del área. Entonces, vamos a hacerlo más complicado. Vamos a tener una amarilla y una azul. Vamos a tener una amarilla y una azul. Antonio. Una amarilla y una azul. Y una... Y una azul, ¿vale? No se puede avanzar. Si quiero avanzar, tengo que pasar. No puedo caminar con la pelota en la mano. ¿Vale? Eso de ponerse la portería, nada. Si me saco la coba, caigo y muero. No se puede sacar la coba para tapar. ¿Alguna duda más? ¿Qué es la que te cae? ¿Qué es la que te cae? Los puntos. Los puntos. Vamos a volver a empezar porque estáis siendo buenísimos. Porque... No, 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 no. Se tira desde la línea que hay antes. Una como esta, pero ahí. Si hay una que te ha metido desde la línea. Si hay una que te ha metido detrás. Así que... Un blancho de esta allí. Y las trabajadoras que están en los coros. ¿Vale? Últimos cinco minutos de partido. Repito, no puedes defender. Amarilla. Tres segundos. Acude cinco. Si defiende... Punto negativo. ¿Vale? ¿Aquí ya estáis? ¿Vale? Para esta... Sigue el juego, sigue el juego. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Que tengo a esos trabajadores? Ojalá de ellos. ¡José! 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 Hey! Fue blog! Es runtime- Gavaro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!